Intercambiar experiencias y ofrecer conocimiento es lo que ha ocurrido en la primera jornada de educación digital Cátedra Telefónica Universitat Politécnica de València, que ha acogido la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV. UPVX y Miríada X son las plataformas de la Universitat Politécnica de València y de Telefónica, respectivamente. Profesionales de ambas han compartido sus experiencias sobre el diseño de cursos online. Acercar tanto las tecnologías como los nuevos avances y las nuevas tendencias en estas plataformas de educación digital, masivas o no masivas, a profesores, a estudiantes y a profesionarios del sector. Traemos algunos expertos de nuestra compañía, en Telefónica tenemos una plataforma Miríada X dedicada estrictamente a esto, y hoy vamos a compartirlo con un montón de profesores de esta universidad. El objetivo es involucrarse en el desarrollo de la tecnología que hace posible estos cursos, que son el futuro de la educación. Talleres y mesas redondas han completado esta primera jornada que surge con vocación de continuidad.